Muy bien, en este video vamos a ver cómo le puse Bluetooth a este radio de ducha. Este integrado que está aquí, se los voy a mostrar en el PDF. Es este integrado, el TA8227P. Es un integrado de baja potencia, pero como ven, ahí tiene la entrada. Sí, nosotros vamos a poner un capacitor también aquí, que va a hacer la salida del módulo Bluetooth. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Me he comprado este reproductor de ducha, básicamente es un reproductor de radio AM FM. Es este modelito de aquí, como ven, tiene unos bafrecitos ahí, lo tengo acá. Ya lo he comprado hace un buen tiempo atrás. Está usado, bastante usado, lo probé y no funciona. Ya, el vendedor me dijo que andaba, así que vamos a comprar unas fichas y lo vamos a probar con una fuente y vamos a hacerlo andar. Está lindo este radio porque lo quiero para la ducha, además viene con protecciones de goma para que no le entre humedad. Pero igual, este es para poner en un lugar donde no se moje, si lo ponemos de forma directa en el agua, le va a entrar agua. Pero quiero hacerlo andar y colocarle Bluetooth porque lo voy a poner en la ducha. Muy bien, aquí lo tengo. Compré las fichas para armar y esta que es de audio pero es más fina. Imagínense que esta es la de audio normal y esta de audio es más fina porque la compré para la entrada de antena. Por aquí tiene una entrada de antena. Ahí, como ven, dice antena ahí. Así que lo compré para la entrada de antena. Después me voy a fijar el circuito. Y este lo compré para la parte de alimentación. Aquí tiene alimentación y audífonos. Así que vamos a armar el transformador y lo desarmamos para ver si lo podemos hacer encender. Muy bien, le sacamos los tornillos. Todos los tornillos que están indicados. A ver cómo está. Bueno, está bastante bueno. Muy bien, vamos a empezar por el principio. Por el principio, por el principio, vamos a ver si le llega alimentación o si la fuente tiene una caída de tensión. Vamos a medir la entrada primero. Bueno, al parecer aquí no hay tensión. La ficha esta se mueve, se mueve mucho. Así que probablemente el problema esté aquí. A ver, vamos a seguir desarmando y ver la placa. Muy bien, lo que hice fue soldar directamente los cables aquí. Sin el conector. El conector lo saqué. Solté los cables directamente de la fuente. Ahora puse un CD. Y vamos a ver si está... Ahí, como ven. Tengo que apagar por el copyright, pero está funcionando el CD. Vamos a darle la vuelta. Vamos a poner en un tema. Bueno, el CD funciona perfecto. El CD está funcionando perfecto. Vamos a ver el radio. El radio también está funcionando. Volumen. Ahí está, está funcionando. El copyright, copyright. Copyright. El copyright. Bueno, parece que está funcionando. El AM, bueno, hay mucha interferencia, pero parece que está funcionando. Muy bien. Ahí está funcionando el CD. Lo que tengo que hacer ahora es buscar una entrada para poner el módulo Bluetooth y bajar desde 12V a 5V. Muy bien, chicos. Aprovechando que hoy está lloviendo, voy a seguir con este proyecto. Hace como cuatro meses que empecé con este proyecto, que compré las cosas hace el año pasado. Así que hace un buen tiempo ya. Ahora, mi idea de este proyecto era tener un radio para la ducha y que tenga Bluetooth, ¿sí? Como vieron recién, la parte de CD ya está funcionando y lo que no andaba era la ficha. En este caso, son de los cables directos, ¿sí? Directamente al transformador. Sí, de todas maneras, lo voy a usar siempre enchufado o va a estar ahí sin que se moje, obviamente, ¿no? Es un radio de ducha, pero hay que poner en una zona donde no le agarra humedad. Entonces, le voy a agregar este módulo Bluetooth. Este módulo Bluetooth ya lo vimos en el canal. Tengo un video de este módulo. Hay otros módulos que son mejores, que le hemos puesto los radios. Más modernos. Otras versiones de Bluetooth, ¿sí? Este toma un poquito el sonido de fondo, así que hay que ponerle algunos capacitores de filtrado. En lo que es la parte de alimentación. Aquí tienen toda la conexión. Igual yo por Telegram le dejo las conexiones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el integrado de potencia que controla los altavoces. Y me voy a buscar la entrada y poner la salida de Bluetooth con unos capacitores de aislación, ¿sí? Y para bajar de 12 a 5 volt, voy a usar el clásico 7805, ¿sí? Este que tengo acá o este que me regalaron, que ya está armado. Lo voy a cortar y lo voy a poner en algún lugar, ¿sí? Ahora voy a soldar los cables. Lo que estoy haciendo ahora es buscando la parte de entrada del integrado, ¿sí? Parte de entrada del integrado. Este integrado que está aquí, se los voy a mostrar en el PDF. El PDF es este integrado, el TA8227P, ¿sí? Es un integrado de baja potencia, pero como ven, ahí tiene la entrada, ¿sí? Nosotros vamos a poner un capacitor también aquí, que va a hacer la salida del módulo Bluetooth. En este caso, me dice 6 y 7 ahí, ¿sí? Este PDF después se los dejo por Telegram, ¿sí? Bueno, están los cálculos, la resistencia y demás. Pero yo tengo que buscar estos pines de entrada, porque lo demás ya estaría funcionando. Muy bien. Ahí puse la conexión, puse esa cinta para que no toque el circuito. Ahora la voy a pegar ahí. Y cada uno de los capacitores es la entrada que vimos en el plano, ¿sí? Allí tengo el módulo Bluetooth con el LED hacia afuera. Como ven, el LED hacia afuera. Aquí puse el regulador, ¿sí? Y ahí lo tengo funcionando desde el teléfono, ¿sí? Este módulo no es en particular el mejor de calidad, porque ven, si escuchan, hay un pequeño zumbido de fondo. Algunos de mis suscriptores los sacaron colocando capacitores en la fuente, ¿sí? Pero si van a usar un módulo para este tipo de reforma, es mejor usar uno que usamos en el canal, que es de mejor calidad, y no hace ese zumbido, ¿sí? Es otro modelo de Bluetooth y es una versión más moderna. Me encontré con un detalle técnico del proyecto que cuando estaba armando me tocaba los componentes, así que tuve que girarlo, porque no lo podía poner la tapa, porque la tapa tiene un hueco de las pilas, y me tocaba en el componente este, que es el regulador de voltaje, así que lo que hice fue girarlo. Muy bien, vamos a ver si funciona, ya armé todo, vamos a encenderlo. Como ven, ahí está funcionando. Estoy reproduciendo desde el teléfono. Como ven, está funcionando. Bueno, como ven, está funcionando. No es un súper sonido como me gusta a mí, pero funciona. Por lo menos para escuchar en la ducha, mientras te estás bañando, funciona muy muy bien. Además, le andan todas las otras funciones al radio, así que también quedaría funcionando con las otras funciones. Muy bien, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que los planos se los voy a dejar por Telegram, saludos, like si les gustó, compartan, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.